¿Qué es lo que se pretende construir un edificio donde estamos ahora mismo? El proyecto es un edificio de dos plantas, en planta baja estarían ubicadas los servicios y en planta harta las habitaciones. En planta baja tenemos comedor, zona de rehabilitación, zona de despachos médicos, administración, vestuario para personal, zona de lavandería y está previsto que en esta zona que da hacia el poniente se ubiquen las futuras cocinas. En planta harta tenemos 18 habitaciones, de las cuales 6 son dobles y 12 sencillas. Aparte hay unos pequeños baños geriátricos, despachos para el personal, office, de atención. Se comunican las dos plantas mediante dos escaleras y dos ascensores. Y en la parte trasera del edificio, justamente coincidiendo con la primera casa de arriba, se dispondrán las zonas de sala de máquinas, arjibe, grupo de electrógeno, etc. Bueno, la superficie construida serán unos 1200 metros cuadrados y poco más, si tienen alguna... Bueno, la obra ha empezado ahora recientemente, prácticamente esta semana, y hay plazo de finalización hasta final de año, o sea, 31 de diciembre. Técnicamente tendrá que estar terminada. El presupuesto son 800.000 euros y estará cofinanciada por el Ministerio de Sanidad, ¿cómo era, señor? Política Social e Igualdad. La Consejería de Política Social y el Cabildo Insular. Importe, Ministerio 400, Gobierno de Canarias 200 y Cabildo 200, total 800. Hoy, 23 de septiembre, es para todos nosotros un día de alegría, es un día bonito, un día maravilloso, un día histórico. Y va a proceder inmediatamente a la colocación, desde esta institución cabildicia, a la primera piedra que supone, para esa residencia de respiro familiar, para enfermos de Alzheimer y otras demencias, aquí, en esta finca, Las Cabreras, de titularidad del Cabildo de Lanzarote, y que se ubica en la finca, perdón, en el término, quería decir, del municipio de la Vía de Tivice. Antes de ayer, 21, conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer. Como todos los años, venimos haciendo, salimos a la calle, estuvimos en la plazuela, en un stand parecido a este, en la calle Real, y también en Playa Onda. Hablamos con la gente, nos pregunta, nos hacen muchas preguntas, los síntomas de Alzheimer, cuántos casos hay, qué recursos tenemos, y muchas preguntas más. Y, el lema, este año, cada año, cada año, cada año, el lema, este año, el lema ha sido cada diagnóstico, una persona. La frase es corta, pero le puedo decir que el significado que tiene es grande, tiene un contenido amplio, porque después del diagnóstico, hay que pensar, ¿y ahora qué? Eso quiere decir que hay que buscar recursos para atender los casos que tenemos con demencia, sea Alzheimer o sea otra demencia. Centros como este que vamos a construir, centros de día, más de los que tenemos, servicios de domicilio, etcétera, etcétera. Es decir, el contenido es muy amplio, en una frase tan pequeñita. Ahora, diré que hoy, como representante de Aza Lanzarote, tengo mi momento de gloria. Frase que me la dijo Marce, aquí presente. ¿Es verdad? Pero yo también quiero que este momento de gloria sea para todos, los que estamos aquí y los que no han podido venir. Especialmente para los afectados y para sus familiares. Como he dicho antes, hoy es un día histórico, y lo recordaremos siempre. Decía Aristóteles hace veinticuatro siglos, en Salé, que el hombre virtuoso es el que puede soportar no solamente cualquier adversidad, y el bienestar no por ello deja de consistir en las cosas contrarias a aquellas. Y el bienestar lo conseguimos mediante dos condiciones. Una, que el fin que nos proponemos sea laudable, es decir, digno de alabanza. Y la otra condición, que sea posible realizar los actos que a él conducen. Y los nuestros, que son los de todos, son claros y honestos. Y deseo de poderlo llevar a cabo cuanto antes. Y, por supuesto, sin tener que soportar más adversidades. Desde que conformamos nuestra AFA, nuestra asociación, siempre hemos creído en la excelencia del fin de esta residencia de respiro familiar. Para atender a todos los pacientes con demencia. Y hoy, después de estos siete años que llevamos reivindicando este objetivo, podemos decir, por fin. Por fin lo hemos conseguido. Hoy, como ya dije, se pondrá la primera piedra, y mañana la siguiente. Y así, hasta el 31 de diciembre, en vez de terminada, como nos han dicho aquí. Por lo tanto, contentos. Después hay que vestirla. Y luego dotarla del personal en número suficiente y cualificado para poder trabajar y cumplimentar el objetivo que nos propusimos hace siete años. Contará con dos plantas. Baja y primero. Ha sido explicado aquí ya. Y, bueno, pues, va a quedar preciosa. Si uno se ve allí en un dibujito, en un dibujito allí en verde, está preciosa, ¿verdad? Me va a quedar maravilloso. AFA Lanzarote considera que el mérito es, al fin y al cabo, obra de todos. No solamente de AFA, de todos. Tanto en la acción misma como en los motivos que la inspiraron. Siendo dicho objetivo, nuestro fin más elevado. Y no por ello nos olvidamos de aquellos otros recursos que también son necesarios atender, como es el mejorar del servicio de ayuda y el servicio de ayuda a domicilio. Es muy importante, digamos que fundamental, conocer en profundidad las necesidades de los afectados y, por ende, de sus familiares que han motivado algún tipo de problema en el hogar como es la demencia. ¿Y cuántas dificultades queremos afrontar para satisfacer todas estas necesidades? Y en esta línea estamos todas las AFAS. Diremos que es nuestra máxima. Por ello, seguiremos instando al gobierno a que adopte las medidas necesarias que permitan idear y elaborar con la mayor agilidad una política de Estado de Alzheimer a nivel nacional. El Alzheimer deberá ser una prioridad sociosanitaria de primera magnitud en nuestra política nacional. Miren, esto que acabo de decir y estamos en Europa, ya lo tienen en Dinamarca, en Francia, Países Bajos, Noruega, y en el Reino Unido, Inglaterra, Escocia y Gales. España también está en Europa. Y vemos a por ello. Hoy, el Alzheimer afecta en España a 3,5 millones de personas entre enfermos y familiares. Y hemos de encontrar los recursos para poder atender a todos. Perdón, perdón por haber respondido tan tarde a una necesidad como esta con independencia de quien sea la competencia. Y mis segundas palabras para hacer un reconocimiento público a un colectivo como como AFA y a su presidente en su nombre que durante tantos años ha venido trabajando de manera obviamente altruista y de corazón para suplir con trabajo, con cariño lo que no han tenido, que son unas instalaciones que les permitan atender a esta necesidad. Hoy ponemos la primera piedra. Hemos visto poner muchas primeras piedras que ha habido que buscar siete o diez años después donde estaban en los últimos años yo creo que los precedentes nos invitan a ser optimistas. La consejera ha contado algunas cosas en CETE. En ese sentido avanzaban centros mayores, atención temprana, atención a la discapacidad, de salud mental y ponemos esta primera piedra. Sabemos que este centro es insuficiente para demanda. Claro que no me gustaría que ese sea como he leído y lo comprendo el titular que esto nace ya insuficiente. El titular y la buena noticia histórica como decía don Manuel es que hoy se pone la primera piedra y estoy convencido de que si no es dentro de ocho será dentro de ocho y medio este centro sea una realidad. Lo hemos hecho por la vida de urgencia agarrándonos a que la ley así nos lo permitía. Todos hemos estado muy nerviosos por si se perdían esos recursos y ciertamente hemos estado al límite y yo creo que hemos hecho lo que debíamos hacer y en ese sentido reconozco a la misma oposición que se encuentra aquí Joaquín que ha felicitado que en este caso se recogió un procedimiento extraordinario porque esta era una situación extraordinaria. Y también los presidentes nos invitan a pensar por la empresa delicataria y tengo que decirlo que los plazos y el acabado de Manuel no sé si va a ser ese exactamente pero han sido magníficos ojalá nos veamos aquí dentro de ocho meses más alegres incluso si cada uno que pueda nos estar hoy. Gracias. Con todo mi corazón he hecho este poema en prueba de agradecer que vengan a nuestra tierra para estar bien preparados en qué consiste el Alzheimer pues nosotros no sabemos si esta enfermedad nos viene por eso en las reuniones no debemos de faltar sabiendo que es informarnos de esta grave enfermedad yo como persona humana nunca me gusta faltar para informarnos de todos sobre esta enfermedad que Dios nos ayude a todos a librarnos de este mal porque si sufre el enfermo quien lo cuida mucho más aquí ha habido tres casos y ojalá que no hayan más porque toda la familia vive esta fatalidad de nuevo les doy las gracias porque quiero agradecer que nos vengan a informar que nos vengan a informar de la enfermedad de Alzheimer está escrito porque nos vengan a todos y nos vengan que nos vengan que nos vengan y nos vengan a todos